La verdad que el Gobierno Nacional ha estado muy presente en estos dos años de gestión en Villa Ciudad Parque. Acabamos de cumplir dos años de gestión, que también lo celebramos de manera muy importante para nosotros porque fundamentalmente tenemos... el otro día revisábamos nuestra gacetilla de propuestas cuando fue la elección en el año 2019 y a dos años estamos en un 80, en un 90% de todo lo que dijimos que íbamos a hacer e hicimos, te diría, un 60% de cosas que no están puestas ahí por encima, muchas con apoyo del Gobierno Nacional y lo que me estás preguntando vos es que firmamos justamente hoy convenio con el Ministerio de Cultura para la construcción del edificio de EPA, que es la Escuela Popular de Arte de Ciudad Parque que el otro día tuvo su cierre de año, que fue hermoso. Realmente ya hay 80 alumnos, en el primer año de EPA ya tenemos 80 alumnos así que estamos muy contentos. Y bueno, lo que va a hacer eso, el plano y el proyecto de obra fue donado por el arquitecto Rébora que es un vecino de acá que diseñó todo el proyecto de la comuna, de todo este edificio comunal y bueno, él diseñó no solamente el proyecto de EPA, sino también el proyecto de ampliación de la comuna porque tenemos un proyecto casi aprobado para ampliar el edificio fundamentalmente de la administración comunal ahora ya firmamos esto, son de EPA, que son 10 millones de pesos, un poquito menos, 9.800.000 y vamos a hacer un patio cultural, van a estar las aulas de la Escuela Popular de Arte bueno, va a ser un momento lindo y seguramente iniciemos esto en enero digamos, la construcción, una vez que esté depositado el dinero En esto también quiero contarte algo que no te dije fuera de micrófono que es que acabamos de firmar convenio con la provincia para la construcción del secundario van a ser un proyecto de 43 millones de pesos es nuestro primer proyecto con la provincia, así que estamos contentos de que la provincia haya hecho eco de esta necesidad urgente que tiene Villa Ciudad Parque de tener un secundario Se cierra un poco el círculo, ¿no? de los niveles educativos Mirá, estamos muy contentos porque hicimos dos aulas de nuevas con una parte de un subsidio de Senaf Nación, de Bichitos de Luz que es el espacio de primera infancia Hicimos las dos aulas nuevas de la primaria con recursos propios de la comuna Se está construyendo un jardín nuevo y ahora vamos a construir el secundario y estamos en un proyecto de Universidad Nacional Tenemos todos los ciclos de la educación planteados muy fuertemente en este proyecto Por lo tanto, creo que estamos muy felices de hacer realidad y de llevar adelante lo que dijimos que es que la educación es un pilar fundamental en el crecimiento de una comunidad y de una región Así que la verdad estamos muy contentos ¿Dónde se va a construir el secundario? El secundario en unos terrenos que donamos, que están cerca del predio donde se celebra la fiesta patronal de la comuna que espero que este año podamos hacerla porque en los dos años de gestión no la pudimos hacer por la pandemia Así que espero que toda esta ola nueva que nos preocupa bastante Hoy tuvimos tres casos después de semanas de no tener casos Esperemos que este año poder celebrar la fiesta patronal tan necesaria para la comunidad ¿Los chicos de secundario comparten edificio con los del primario? Hoy comparten edificio con los del primario Está que estalla, no da más Es un edificio nuevo que no fue pensado para el crecimiento de Ciudad Parque Por eso tuvimos que realizar dos aulas nuevas con recursos propios que las inicié apenas a asumir a gestión Así y todo, la primaria tiene turno mañana y turno tarde Y a la tarde comparte con el secundario El secundario ya el año que viene va a tener quinto año Al día de la fecha había 48 o 50 inscriptos nuevos para primer año del año que viene, el secundario Imaginate que esto va a estallar Así que la verdad que esperemos prontamente Nos falta la firma del Ministro de Educación Yo ya firmé el proyecto del secundario Ya está asignado el monto del dinero, el presupuesto Una empresa construye una primera parte Y después es todo mano de obra local con la comuna Así que esperemos también en enero empezar esa construcción ¿Cómo avanza el proyecto del Universidad de la Sierra? ¿Se ingresó al Congreso? ¿Se prevé que ingrese este año? Bueno, mirá, se nos hizo un cuello de botella electoral Las elecciones como que te meten en otro momento Pero por suerte Pablo Carro A partir de la renuncia de Martín Gil Asume su cargo nuevamente Y Pablo Carro va a ser quien presente este proyecto Hemos hablado con Blanco Zuna Que es la presidenta de la Comisión de Educación De la Cámara de Diputados Está anunciada este proyecto Es el único proyecto de Universidad Nacional Del interior de la Argentina A punto de presentarse Y Flaxo sigue trabajando Con lo que es el proceso de factibilidad Hace muy poco estuvo en los reartes Haciendo una actividad Ahora creo que van a San Agustín Así que se está terminando de hacer Ese recorrido por el departamento Que seguramente va a dar un documento final Para que le aportemos al proyecto de ley En la Cámara de Diputados O sea que a punto de presentarse A punto de presentarse Lo vamos a presentar antes de que Flaxo Termine el documento final Y después se lo vamos a aportar Pero yo creo que va muy bien ese proyecto Va muy bien ¡Gracias!